este programa es patrocinado por bilingual books for children libros para niños de 0 a 5 años de edad con vocabulario en inglés y en español los puedes encontrar en amazon.com búscalos bajo el autor minerva ortega hola cómo están bienvenidos a rato bilingüe y hoy tenemos frases en inglés y en español otra vez con nuestra invitada kelly garcía de leer safari hola kelly cómo estás hola muy bien cómo estás bien bien bueno pues vamos a hacer las frases de hoy pero con nuestro tema de responsabilidades domésticas que en inglés ok y bueno como les habíamos dicho esta serie estas programas después se terminan hoy con este último tema pero bueno vamos a tener este más actividades que después luego les podemos proponer este para seguir pues con esto de la crianza bilingüe y vamos a comenzar con las frases del día de hoy ok la primer frase que es como que la más conocida recoge tu cuarto tiende tu cama dobla la ropa ayúdame a poner la mesa ayúdame a lavar los trastes para muchas personas usamos la palabra trastes en español o vajilla o platos pero en este caso dices puede cubrir cualquiera de esas ok la siguiente es saca la basura del baño tráeme el cesto de la ropa sucia haz tu tarea ya terminaste de hacer tu tarea ayúdame a poner la ropa adentro de la lavadora voy a sacar la ropa de la secadora ayúdame a tender la ropa en el tendedero ok para muchas personas que no sabíamos la palabra tendedero es ok y bueno otra cosa que también teníamos es acerca de los los ganchos para tender la ropa ¿cómo le llamas? en inglés le decimos clips or clothes pins ok muy bien la siguiente es cuelga la ropa hang the clothes usa los ganchos para cuelgar la ropa use the clips to secure the clothes ok como habíamos dicho son clips para sujetar la ropa en el tendedero pero si estamos hablando de colgar la ropa en el armario en el closet son hangers 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 ok muy bien ayúdame a barrar la casa help me sweep the house voy a lavar el trapeador I'm going to wash the mop ok vamos a hacer una diferencia entre esas dos cosas la primera es escoba se dice broom y barrer to sweep ok y trapear is to mop y el trapeador a mop ok entonces si pueden ver ahí es diferente escoba y barrer y en inglés y en inglés y en inglés trapear es igual so en español la cosa es the broom but you sweep with a broom but you mop with a mop ok muy bien es para que quede claro la siguiente frase es hay que sacudir los muebles we have to dust the furniture ok hablando de sacudir algunos que le llaman el plumero o el sacudidor en español ¿cómo se le dice en inglés? a duster ok y entonces cuando queremos el verbo de sacudir es to dust to dust ok muy bien aspira tu cuarto vacuum your room ok ahí va otra aspiradora se dice vacuum y aspirar to vacuum como verbo muy bien otra cosa que les quería decir que se usa mucho aquí en Estados Unidos es el Spanglish y queremos hacer una aclaración acerca de lo que es la alfombra a carpet exactamente y cuando hablamos de un tapete es una a rug exacto entonces el tema es que a veces la gente le dice a la alfombra carpeta lo cual es incorrecto porque una carpeta es un folder folder exactamente entonces para que sepan que carpeta no es alfombra ok la siguiente frase es limpia la cocina clean the kitchen requiere que le talles fuerte para quitar la mancha you have to scrub hard to remove the stain ok tallar es scrub to scrub recoge tus juguetes pick up your toys cuando hablamos del del verbo este put away your toys también es válido si put away your toys or pick up your toys ok especialmente cuando decimos put away es cuando va directamente al lugar que le pertenece es como como decir recoger to pick up put away to guardar ok ya cuelga la toalla hang your towel vamos a secar y guardar los trastes let's dry and put away the dishes ok como habíamos dicho trastes o vajilla puede ser la casa es un desorden the house is a mess la casa está limpia the house is clean esto apesta it stinks esto huele bien this smells good quedó brillando it looks shiny se ve muy limpio everything looks clean hiciste buen trabajo you did a good job muy bien pues realmente fueron 30 frases eh super importantes cuando estamos haciendo una crianza bilingüe y sobre todo que usamos en casa porque todos los días mamás y niños estamos con ese tema de ayúdame pon hace todas las responsabilidades a guardar a organizar a limpiar exactamente entonces bueno pues principalmente queremos que ustedes sigan usando estas frases como como los comandos que usan todos los días en su idioma mayoritario hacerlo en el idioma minoritario o en su segundo idioma como como ustedes sea su caso y bueno hablando de esto de las frases que hacemos todos los días y de nuestro compromiso como mamás y papás en la crianza bilingüe pues hablar frases o decir palabras no es suficiente o sea realmente siempre uno necesita hacer como muchos recursos para poder llegar al objetivo que es la crianza bilingüe y en esa búsqueda de recursos pues está Learn Safari que nos puede ayudar mucho con sus aplicaciones y a mí me gustaría mucho que Kelly nos ayude y nos hable acerca de las de las aplicaciones gracias Minerva nosotros somos Learn Safari y tenemos dos aplicaciones para ayudar a los niños con aprender un idioma tenemos el English Safari que es para los niños que hablan español y están aprendiendo el inglés y tenemos Spanish Safari que es para niños que hablan español inglés y están aprendiendo español las dos aplicaciones están disponibles en el App Store para iOS y se trata de una narrativa que es interactiva para que los niños puedan practicar el idioma hasta aprender si no hablan el idioma bien pero es es basado en la forma natural en que los niños aprenden entonces se usa mucho el contexto muchos dibujos imágenes para que ellos vayan aprendiendo vocabulario y hasta la gramática de cómo se habla el idioma y entonces es una buena forma de tener otra avenida por la cual los niños puedan escuchar el idioma aprender el idioma y que se divierta con el idioma objetivo claro sí como les había dicho siempre es importante no nada más depender de un solo recurso mientras más recursos tengamos es mucho mejor porque los niños no nada más lo ven como algo de que ay a fuerzas tiene que ser hablar y tal idioma con mamá o con papá con mamá y con papá y nadie más habla de su idioma no es divertido no hay cosas chéveres exacto y lo mismo y a veces también sucede en nuestros países de origen México Venezuela donde sea que el idioma el segundo idioma lo adquieres nada más en la escuela y que los papás tampoco pueden practicar con ellos porque no saben el idioma entonces también el hecho de una app ayuda mucho es un apoyo súper importante bueno pues muchísimas gracias Kelly la verdad es que estamos muy contentos por esta colaboración de todos estos programas que hicimos la verdad es que ha sido pues gratificante y sobre todo que nos ayuda mucho aprender nuevas frases porque independientemente de que uno hable el idioma hay frases que no te enseñan en la escuela y que son del día con día o sea que definitivamente cuando uno va a tomar clases de inglés o de español lo primero que te enseñan es como formalmente gramaticalmente cómo hacer la oración y bueno hablan de chorro mil verbos y todo pero la verdad es que la del día con día a veces no sabemos ni cómo se dice y este entonces es importante ha sido un placer ha sido un placer a mi nero a trabajar con Reto Bilingüe todas estas frases porque nos ayuda mucho también a nosotras al pensar en la escuela con el app con mis propias niñas estas palabras y estas cosas que necesitamos usar el día a día pues muchísimas gracias Kelly ha sido un placer y bueno estamos en contacto no olviden buscar a Kelly en su página ¿me la puedes mencionar de nuevo? sí learsaparay.com y también estamos en Facebook estamos en Twitter y en Pinterest como learsafari y en Instagram estamos como a spanish safari y a english safari perfecto pero no dejen de visitar learsafari la verdad es una web que no nada más habla de aplicaciones sino también de recursos y de tips para que los niños sean bilingües entonces no dejen de visitarlos y estar siguiendo sus continuos posts muchísimas gracias hasta luego chao bye bye chau